Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel Ya ha empezado el evento delimitado a uno, el festival Así que hoy les voy a decir los mejores decks que pueden usar También unas cuantas cartas que pueden meter y algunas free to play Pero primero, vámonos a la lista de recompensas Como siempre, creo que dan 2300 gemas, si no mal recuerdo Más el nuevo... ¿Cómo se llama? ¿Mascota? Que como siempre no es la gran cosa la que regalan, pero bueno, es una mascota gratis Y también hasta el final es el título Pero bueno, lo más importante termina hasta los 11000 puntos Entonces con unos cuantos duelos pueden sacar todos esos puntos También recuerden que si no tienen ningún deck, le están prestando 3 decks Y ya ahora siempre son decks decentes Tenemos 3 opciones, uno de reptiles, más o menos Por cierto, desde ahorita les digo que hay varias cartas que se repiten entre los decks Esas son muy buenas cartas Son las staples que pueden usar en todos los decks Y que ahorita también se las voy a mostrar en mis staples Pero hay algunas que no van a ver Como por ejemplo, scapegoats, dark hole, excentruca En caso de que las tengan, pues son buenas Las pueden meter en todos sus decks Igual les dan muy buenas opciones de los synchros, exits y monstruos links Así que si tienen alguno, los pueden meter Vale, de aquí yo creo que los mejores van a ser tanto el de hadas Son cartas nuevas Cartas que puedes estar probando del nuevo sobre Y también yo creo que el mejor va a ser el borrel El cohete Siento que tiene más jugabilidad este deck Pero bueno, vámonos directamente a lo que son las cartas staples Las cartas que más vamos a ver en casi todos los decks Casi todas son URs, pero muchas son de promociones Como por ejemplo el infinito temporal Otras te las regalan Como por ejemplo el raigeki y cosas así Así que varias son muy sencillas de conseguir Todas son muy buenas Especialmente si tienen para negar efectos Igual si tienen para invocar monstruos de manera especial Como por ejemplo el dinoluchador O otro monstruo que les voy a incluir Muy free to play y que en este formato se puede usar Es el hidrañes orbital Y nada, es una carta N Es lo mejor de todo Por si no la tienen, la craftean, listo Monstruo de 3000 Y se invoca de manera especial Si tienes 5 o más monstruos en el cementerio Que ninguno tenga el mismo nombre Como es limitado a uno Sabes que sí o sí todos van a tener diferentes nombres Por supuesto podría ser que al principio no te sirva tanto Si es que no tienes tantas invocaciones Pero bueno, con links y todo eso Fácilmente puedes enviar monstruos al cementerio Y luego cae este güey Aunque no sea de primer turno podría ser en el segundo turno Y listo Ah, y también puede destruir cartas por turno Nada más envías 3 cartas al cementerio Y mientras sigas teniendo puramente monstruos con nombres diferentes Puedes estar destruyendo una carta por turno Así que muy buena Entonces nos pasamos a los mejores decks de este formato La verdad es que va a estar muy variado Y lo mejor de todo es que puedes combinar diferentes arquetipos Que más bien ahora los tendríamos que llamar engines, motores Porque vamos a tener muy pocas cartas de cada uno Pues bueno Entonces me voy a estar apoyando con la página de Master Duel Meta La cual hicieron 2 torneos Y recuerden estos son jugadores muy competitivos Así que con esto sí nos damos una buena idea De qué va a ser lo mejor en este evento Y también nos podemos dar una buena idea de otras cartas Staples para meter Pero bueno El primero El primer lugar del primer torneo es Ashoka Y este usó el clásico Tribigada Zodiac Varias cartas de Tribigada y varias cartas de Zodiac Pero además le metió algunas cartas de los Danger junto con Lunaluz Vemos algunas cartas de Lunaluz por ahí Entonces es una combinación de 4 arquetipos 4 motores podríamos decir Y bueno, varias cartas de las Staples Básicamente podríamos resumir a que el arquetipo es Guerreros Bestias Vale, ya con eso puede hacer los Exit de los Zodiac O los Links de los Tribigadas Junto con algunas otras Staples Vale, nos vamos al segundo lugar El Slash Deep Vemos un poco de los Dedes Vemos igual la misma carta de Effect Veiler Y también vemos los Ritual Beast Junto con varios Magician Péndulo Entonces son 3 arquetipos más o menos Igual vemos un poco de los Mythical Beasts Podríamos decir que sí son 4 Y algunas otras cuantas cartas tiradas por ahí Y más Staples Pero más que nada cartas para los Péndulos Para poder aguantar con los Péndulos Y cartas de los Zephras Un poco de los monstruos genéricos para los Syncros Un poco de monstruos genéricos para los Links también Digo, esos son los que se me olvidaban mencionar Cuando mostré mis cartas Pero bueno, ya saben más o menos Qué cartas son muy buenas Y también dependerá mucho de tu Deck Qué cartas puedes sacar Vale, nos pasamos entonces a tercer y cuarto lugar Este, si se fijan, está usando un poco más de los Rockets Pero bueno, tiene un montón de dragones también por ahí sueltos Pero sí, podríamos decir que es más que nada Los Rockets Un poco de caóticos Caos, caos, caos Aprovechando los monstruos de oscuridad, de luz que podría meter Y bueno, luego ya son las Staples Y un poco más de ejemplos del Extra Deck Varias cartas muy buenas por ahí Luego tenemos el otro tercer y cuarto lugar Este es más el arquetipo de Black Rose Junto con Tenny y Swarzel De hecho Tenny es muy splashable O sea, que se puede meter en varios Decks Entonces si tienen los Tenny y son muy baratos también Pues los puede meter Y casi en todos los torneos siempre se están usando Vale, e igual tiene varios Punks Si fijan, casi todos los Decks tienen como 3, 4 arquetipos diferentes Y ahora sí, Staples Y varios ejemplos de los Syncros principalmente Y Exits y Links Y bueno, me voy a saltar el Top 8 De todas maneras les voy a dejar el link en la descripción Por si quieren ver algunas otras cartas Si quieren ver algunos otros ejemplos de Decks Si quieren ver cartas del Extra Deck también Y darse una muy buena idea Nos vamos entonces al torneo número 2 Ahora sí, primer lugar del torneo número 2 Y este es justamente lo que a mí se me hubiera ocurrido Al principio de este evento Los P.K.A.S. junto con los Burning Navi Ya que ambos Decks tienen varias cartas Pero ojo, este nada más usa 3 cartas de los Burning Las 3 más importantes obviamente Y también unas cuantas cartas de los P.K.A.S. No está usando tantas cartas de cada uno Solamente metieron las mejorcitas Ah no, aquí tienen más cartas P.K.A.S. Perdón, sí, P.K.A.S. sí estaba bien Nada más es el Burning que sí está muy reducido Pero bueno, tienen varios monstruos de nivel 3 por supuesto Cagemusha que se puede invocar de manera especial Por los monstruos de nivel 3 Rinoceronte La guía de turista Y también los Wilders Pueden hacer varias invocaciones especiales Y lo va a hacer ya sea Synchro o Exit O lo que necesiten en ese momento Y bueno, igual le pusieron unos cuantos P.K.A.S. ya que son de nivel 3 Y tienen las magias y trampas de los P.K.A.S. Rankups y todo eso Y ahora sí, puros Exits rangos 3 Los 4 son más bien para cuando se destruya este güey Y reviva a los monstruos Poder hacer algo más Y un poco de Links Yo siento que este sería de los mejores Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios Luego tenemos al segundo lugar Nivel 100 Crobat Con un deck histórico Lo digo más bien porque junta a los Meg Knights Junto con los War Chalice Junto con los Orcus Y los Legacy World Básicamente todo esto es la historia del Duel Terminal Creo que es Por eso menciono que es más histórico esta cosa Y bueno, algunas otras cartitas que le pueden dar un buen soporte a estos arquetipos Y listo Varias de las cartas de los mismos arquetipos Junto con varias Staples Y algunos cuantos más ejemplos de Links Nos pasamos entonces al tercer cuarto lugar Otro que también usa varios de los Meg Knights Y varios monstruos Kaijus Igual puede meter varios Kaijus en estos decks Les podrían servir para limpiar Pero bueno, aparte de eso tiene varios de los monstruos Danger Así que podríamos decir que son tres arquetipos Digo, porque tiene un montón de Kaijus Pero literalmente podríamos decir que es el arquetipo Kaiju Pero sí, tiene tres diferentes por ahí Y varias cartitas Staples Junto con ejemplos de muchos Exits Varios ejemplos de Exits Y se pueden dar una muy buena idea de que Exits son buenos De hecho igual y este güey podría ser Bueno, dependerá de tu deck Porque necesita quedarse sin nada en campo Si no me acuerdo para poder aguantar Y ya luego juntas cartas para luego hacer tu jugada Vale, y el otro tercer cuarto lugar Es Shadol con los de Espías Varias cartas de Espías, varias cartas Shadols Y también Dogmáticas Entonces tres arquetipos diferentes Y bueno, ahí ya le metí varias Staples Junto con un poco de Aleister Para poder hacer varias fusiones diferentes Sí, tiene un montón de fusiones Entonces es más un deck de fusiones Que cualquier otra cosa Y con las reinvocaciones que tienen los de Espías Pues bueno, reciclan sus materiales Muy bien, y con eso terminamos todas los decks Les voy a mostrar el top 4 de dos torneos diferentes Para que se dé una muy buena idea Veremos muchos decks diferentes En sí, prácticamente cualquier deck puede hacerla muy bien Y lo principal creo que van a ser las Staples Que te pueden dar buenos turnos Te pueden limpiar campo Te pueden apoyar muy bien Pero digan en los comentarios ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué decks van a estar usando? O más bien, ¿qué engines slash arquetipos van a estar usando? Bueno, en parte eso era todo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y también olviden compartirlo con sus amigos Para que sepan qué decks y qué cartas son buenas para este evento Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!